Noticias del Barça, Barça News, ¡vamos que empezamos! ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a unas nuevas noticias del Barça. Las Barça News, el FC Barcelona volvió a los entrenamientos después de ese trofeo Joan Gamper. El martes el equipo culé tuvo día libre, hoy le tocó volver a entrenar a las órdenes de Xavi Hernández y lo hizo con diferentes novedades, como por ejemplo Ferran Torres, que ha completado toda la sesión con el resto de sus compañeros. Podría estar ya disponible para ese partido del fin de semana contra el Rayo Vallecano. El futbolista, al menos hoy, completó todo el entrenamiento con el grupo. Cabe destacar que Ferran Torres ha cambiado de dorsal. Ferran llevará el dorsal número 11 esta temporada. Deja el dorsal así número 19 que tenía la temporada pasada. Coge el 11 que dejó libre a Dama Traoré. Ya sabéis que estos dorsales se cogen por antigüedad. Y luego también cambia de dorsal Pierre Merico Gomellán, el delantero gabonés. Deja el 25 que llevó la campaña pasada y coge el 17 que llevaba la temporada pasada precisamente Luke de Jong. Oficial ambos cambios de dorsales en estos dos futbolistas. Mientras tanto también es noticia Nico González. En el día de hoy el futbolista no trabajó con el primer equipo con permiso del club. En las últimas horas en varios medios de comunicación como Diario Espor aseguraban que había un acuerdo entre Barcelona y Valencia para la cesión de Nico González por una temporada. Aún no es oficial la cesión de este futbolista pero en el día de hoy no entrenó y ya se ha despedido del FC Barcelona a través de redes sociales. Comentó Nico González. No es un adiós, es un hasta luego. A mis 20 años necesito y quiero jugar muchos minutos para crecer como futbolista y por ello decidí que lo más adecuado para mí era hacerlo en otro club esta temporada. A los culés, equipo y afición, os deseo toda la suerte del mundo y que podáis celebrar muchos títulos. Nos reencontraremos en un año. Forza Barça. Así que confirma su salida del Barcelona Nico González con estas palabras. No ha hecho oficial cuál será su destino pero lo dicho ya se anunció en varios medios de comunicación que será el Valencia. Así que bueno, Nico abandona el Barça esta temporada para marcharse como ceído en lo que no es un adiós, es un hasta luego. Así que me parece una buena decisión por parte de Nico porque es joven, porque tiene que jugar y creo que en el Valencia lo va a hacer más que en este FC Barcelona. Jugar más minutos, rodarse en la élite. La temporada pasada llegó al primer equipo del Barcelona, jugó bastantes partidos, esta campaña y más competencia y es quizá mejor para Nico precisamente eso, marcharse al Valencia, asegurarse, garantizarse, jugar minutos y crecer como futbolista. A su juventud creo que le viene bien y creo que es una decisión valiente a la par que acertada. De esta manera pues suponemos que Pjanic se quedará en este medio campo del Barcelona para ser un poco el recambio de Sergio Busquets, que era un poco el que competía con Nico por quedarse en esa posición. Así que Nico a sus 20 años se va a probar suerte al Valencia en esta temporada, seguir creciendo como futbolista, lo he dicho, decisión valiente y creo que va a ser acertada. Por su parte el Barcelona sigue trabajando también con el tema de las inscripciones de jugadores el fin de semana, el sábado juega ya partido contra el Rayo y el equipo culé pues debe acelerar en el proceso, más que nada porque tiene que inscribir a los fichajes y demás. Y la actualidad del Barcelona pues un poco se basa en ello, a día de hoy con dar salida a jugadores y un poco también prepararse para esas inscripciones, conseguirlas llevar a cabo. El que puede ser la llave de estas inscripciones es Frenkie de Jong. Su futuro sigue siendo protagonista en este FC Barcelona, según la información del medio de comunicación inglés, The Times afirman que el Chelsea y el Barça están muy cerca de llegar a un acuerdo para el traspaso de Frenkie de Jong. El problema está en que el Chelsea pues aún está esperando a ver qué decide Frenkie de Jong, si acepta o no marcharse al equipo inglés. Parece que entre los clubes hay entendimiento y faltaría pues solamente saber qué piensa Frenkie de Jong, si acepta o no esa propuesta por parte del Chelsea, el Barcelona pues encantador. Ingresaría unos millones de euros por Frenkie, además también se daría la ficha del jugador por un Chelsea que está dispuesto pues a pagar y bien por Frenkie de Jong. Por su parte hay que informar también que Ben Jacobs de CBS afirma que las próximas horas serán clave para el futuro de Frenkie de Jong con el Chelsea que es un destino más probable para Frenkie que el United que se haya prácticamente por vencido en los últimos días. En Teatletic informaban que su objetivo era fichar a Adrienne Rabiotta ante la dificultad de fichar a Frenkie de Jong. Pero bueno, eso sí, también afirma que Frenkie no está por la labor de rebajarse su barrio con el Barça y esto puede acabar provocando esa salida. Depende todo un poco de Frenkie de Jong. Pero parece que es un tema que en este sentido está avanzando entre Barcelona y Chelsea. Veremos a ver qué pasa con el futbolista holandés. En Mundo Deportivo afirman que Frenkie mantiene el pulso al Barcelona. Ya sabéis que esto es un pulso entre las dos partes, ¿no? El Barcelona va diciendo a Frenkie o rebajas tu ficha o te vas del equipo. Mientras que Frenkie está diciendo que no, que ni rebaja su ficha ni se va del equipo. Que mantiene su contrato. El contrato que tiene actualmente firmado con el equipo culesta el año 2026 tal y como está. Así que a ver qué pasa finalmente con Frenkie. Es un tema que puede marcar la actualidad del Barcelona. Con el Chelsea ahí intentando cerrar este fichaje, según informan en The Times. Pero todo dependerá de la postura del futbolista que no parece muy por la labor de marcharse, según informan, desde Mundo Deportivo. Así que nada, a ver qué pasa finalmente con Frenkie. Es el tema del verano llevando muchas vueltas este asunto y a ver si se soluciona. A ver qué pasa porque este tema tiene pinta de que no está siendo sencillo de tratar ni para Frenkie, ni para el Barça, ni incluso para los clubes que se han ido interesando por Frenkie como el United, ahora como el Chelsea. Así que a ver cómo se resuelve todo este asunto, pero puede ser un tema clave con las inscripciones. Así que a ver si el Barcelona resuelve todo esto, porque obviamente para el inicio de liga el Barça necesita tener su mejor equipo. No puedes empezar ya sin contar con jugadores que están llamándose a ser importantes. O sea, por ejemplo, el Barça si empieza la temporada sin Lewandowski, pues le echará muy en falta, ¿no? El equipo culé, así que el Barça tiene que intentar agilizar esto. Y a ver cómo lo lleva a cabo, qué decisiones va tomando el Barça. Tiene diferentes maneras de poder llegar a conseguirlo y el equipo culé está trabajando en ello. También hay más temas de salidas en el equipo culé. Por ejemplo, Memphis Depay puede salir del Barcelona. La Juventus llama a su puerta. Según Tutu Sport, la Juventus espera dar salida a Rabioti y Artur. Y además también fichar al propio Memphis Depay, al cual esperan fichar como futbolista libre. O sea, esperan que pase como pasó con Ovo Millán con el Arsenal en invierno. O sea, que rescienda con el Barça y que llegue libre a la Juventus. Eso quiere la Juventus de Turín y firmar a Memphis Depay por dos temporadas. Y veremos a ver qué tal reacciona el Barcelona ante esta petición por parte de Memphis si finalmente se quiere marchar como agente libre. Es cierto que el Barcelona al final fichó a Memphis libre también. Que es un futbolista que llegó al Barcelona también haciendo un esfuerzo. Y que si este verano se quiere marchar precisamente porque no se ve con hueco en el ataque del Barcelona, pues sería totalmente entendible. Y que el Barcelona lo facilite también. Así que a ver qué pasa con Memphis. Según Tutu Sport, la Juventus espera a ver qué pasa con él propuesta por dos temporadas. Tanto Memphis como Ovo Millán tienen intereses por parte de equipos. De eso habla Fabrizio Romano, el Chelsea quiere a Ovo Millán, ya sonó mucho la semana pasada. Y también la Juventus a Memphis, comenta Fabrizio Romano que solamente se marcharía uno de ellos. El Barcelona tendría que decidir y esto puede dar lugar a un debate bastante interesante en el Barcelona respecto a cuál de los dos debe continuar. ¿Por qué? Porque Ovo Millán es mayor, tiene 33 años pero juega delantero centro, ha rendido muy bien con este Barcelona. Y el Chelsea pues haría una oferta por él y supongo que pondría cantidad de dinero para conseguir su fichaje porque el Chelsea tiene pasta. En cambio Memphis Depay es un futbolista más joven que Ovo Millán, tiene 28 años. No es 9 tan puro como Ovo Millán, o sea que al final pues será un perfil un poco más repetido en plantilla, de extremo que también puede jugar el delantero centro, un perfil que también tiene Ansufatio, que también tiene Ferran Torres y luego además también está el caso de que Memphis se marchará libre. O sea que tiene cada situación, sus pros y sus contras, parece que según Fabrizio Romano uno de los dos será el que se quede y otro se irá. Así que a ver qué pasa con este tema y cómo se soluciona, pero está claro que el Barça tiene diferentes asuntos que tiene que tratar. Y a ver cómo acaba pues saliendo todo, cuántos jugadores son inscritos, si pueden ser inscritos todos los fichajes, si no, qué decisiones se toman por parte del Barcelona, qué salidas puede haber, qué pasa con Frenkie, qué pasa también con ese delantero que puede salir del Barcelona. Así que son temas que el Barça tiene que tratar y que esta semana pues espera que se solucionen y luego además habrá que ver qué pasa con el tema de posibles nuevas incorporaciones. Ya sabéis que se esperan refuerzos sobre todo en el lateral, veremos a ver si finalmente se concreta este asunto. Y luego además también está el tema de Bernardo Silva. ¿Qué pasará con Bernardo Silva? Pues bueno, Bernardo ha hablado en ESPN UK en una entrevista que ha hecho y ha sido preguntado acerca de su futuro. La entrevista habla mucho acerca del City, de su rol en el City, de las temporadas que lleva en el City, lo cómodo que está en el equipo inglés, pero también cuando habla de su futuro, abre la puerta a una salida y por supuesto que las miradas apuntan al Barcelona. Comenta Bernardo Silva lo siguiente en ESPN UK sobre su futuro. Siempre he dicho que estoy feliz aquí en el City, pero no tengo idea de lo que va a pasar. Veremos, sinceramente, mi relación con el club es muy honesta. He sido abierto con ellos y saben lo que quiero. Si me quedo, estoy muy feliz y siempre respetaré a este club y daré lo mejor de mí. Si no, es fútbol y ya veremos qué pasa. El City es un club grande y no quieren jugadores que no estén contentos en el club. Siempre nos dicen a todos que si no eres feliz, te puedes ir. Por supuesto, están en el negocio y quieren la cantidad justa de dinero para dejarnos ir. Pero personalmente tengo una relación con el club muy respetuosa. Siempre han sido honestos conmigo y yo siempre he sido honestos con ellos. Como dije, siempre respetaré mi relación con el City, con los aficinados, con el personal, con mis compañeros de equipo. Así que pase lo que pase, seguro que sucederá de una manera muy respetuosa. Pues estas palabras de Bernardo abren la puerta a su salida. Al menos yo creo que dejan un poco entrever esa posibilidad que está encima de la mesa. O sea, Bernardo no descarta su salida del City. Habla acerca de que se producirá de una manera muy respetuosa, de que el fútbol es así, de que puede pasar de todo. También se abre la puerta a quedarse en el City. Hablando maravillas del club, diciendo que está contento allí. O sea, que tampoco ha dejado tan claro su deseo de marcharse como, por ejemplo, hacía Lewandowski en rueda de prensa. Que el chaval, cada vez que sale a hablar, dejaba claro que quería marcharse del Bayern de Múnich. Y también insinuaba su deseo de fichar por el Barcelona. En este caso, Bernardo, pues tampoco quiere dar nada por sentado. Entiende que el City le puede dejar salir si llega la cantidad justa de dinero. Y que todo se producirá de manera respetuosa. Y que el City sabe lo que quiere y que es muy honesto con el club. Así que a ver qué pasa con Bernardo, pero sin duda alguna estas palabras abren la puerta a pensar que puede marcharse. O que al menos está con esa intención de querer salir. Aunque, insisto, no cierra la puerta a quedarse. No cierra la puerta también a continuar en el City, como es normal. No tiene que tampoco dar nada por sentado. Y más viendo cómo está un poco el Barcelona con los diferentes asuntos que tiene que ir tratando antes de plantearse más incorporaciones. Así que veremos a ver qué pasa, cómo avanzan estos asuntos. El Barcelona debuta el sábado en Liga. Veremos a ver quiénes pueden estar y quiénes no. Cuáles son inscritos y cuáles no. A lo mejor pueden inscribir a algunos cuantos. Y dan prioridad a unos antes que a otros. Yo creo que a Lewandowski, por ejemplo, va a ser el primero que va a inscribir el Barcelona. De hecho, lo comentó la puerta precisamente en la rueda de prensa de su presentación. Pero claro, que son temas que el Barcelona debe tratar, debe un poco de afrontar. Y veremos a ver qué acaba sucediendo con todos estos asuntos. También dos últimos apuntes. El Barça-Atleti, que ha vuelto a jugar en el día de hoy. Ha ganado por dos goles a uno al Valencia-Mestalla con doblete de Ilías Akomac. Es la cuarta victoria en esta pretemporada. El equipo dirigido por Rafa Marquez. Ya preparándose para el inicio. Elías brilló con esos dos tantos. Reporriéndose al trato inicial del Valencia. El Fidel Blaugrana. Y también el Barça femenino está en ese stage de pretemporada de Valdembaas. Hay que destacar dos asuntos en el Barça femenino. Lo primero es que Andrea Pereira ha rescindido su contrato con el Barcelona. Queda libre. Se desvincula del equipo culé. Tras cuatro temporadas, la defensa acaba su etapa en el equipo Blaugrana. Y también hay que destacar que Aitana Bonmatis se ha lesionado. Lesión en el Solion de su pierna izquierda. Continuará su recuperación en Barcelona. Deja ese stage de pretemporada en Valdembaas. Donde sigue el equipo Blaugrana preparándose también para el inicio de la temporada este Barça femenino. Y hasta aquí estas noticias del Barça. Las Barça News. Muchos asuntos. Mucha incertidumbre. Muchos temas a tratar en el Barça que en estos días se espera que se vayan resolviendo. Veremos a ver en qué sentido. Me gustaría conocer tu opinión acerca de estas noticias del Barça. Te leo abajo en comentarios. Dale me gusta al vídeo si es que te ha gustado. Y te espero en el siguiente. Cuídate mucho y sé feliz que es lo importante. Nos vemos. Chao, chao. Adiós. Invincible.